Padres de familia del colegio Enrique Rexamen denunciaron que la directora y dueña de dicha institución, Mónica García Villegas, les exige el pago puntual de las colegiaturas tras el sismo del 19 de septiembre. Seis días después de la tragedia, la directora de preescolar, Cecilia Enríquez, y la de primaria, Beatriz García, advirtieron que no darán descuentos ni prórrogas, de acuerdo con una minuta enviada a los papás y en poder del diario Excelsior. La mis Mónica en la reunión anterior pidió se pagarán las colegiaturas con puntualidad, se lee en el punto 10 de los 14 del documento acordado por padres representantes de cada grupo, de primero de kinder a tercero de secundaria, a excepción de segundo de primaria, y las portavoces de la directora. La reunión se llevó a cabo el 25 de septiembre. García Villegas se ha negado a reunirse con los padres de familia durante todo el tiempo que ha pasado desde el terremoto. La única comunicación que han establecido con ella es a través de un chat de WhatsApp en el que participan centenares de papás. Todas las reuniones a las que había convocado la mis Mónica, como la llaman, terminó por cancelarlas. Actualmente, se convocó a una cita para el domingo 1 de octubre en la Escuela Pública Margarita Massa de Juárez, donde está la inspección de la Secretaría de Educación Pública, a la que pertenece el Repsamen. Ahí, se discutirá la posibilidad de llevar a los alumnos a otras escuelas de la zona, como el Colegio Madrid o el Colegio Lestonac. Algunos padres de estudiantes que lograron salir con vida del derrumbe afirmaron que para ellos es inviable volver a dejar a sus hijos en manos de Mónica García. Además, dijeron sentirse traicionados por las omisiones de la dueña del colegio. De acuerdo con Excelsior, los padres de familia indicaron que desconocían que la directora del colegio tuviera su vivienda en el mismo complejo. Y jamás supe que la directora vivía en el colegio. Si lo hubiera sabido nunca hubiera tenido a mi hijo ahí, ni siquiera por el sobrepeso que el departamento ocasionó en el edificio que se colapsó, pues era imposible predecirlo, sino porque cualquier alumno, donde haya habitaciones y camas entre las instalaciones educativas, corre mucho más peligro de ser abusado sexualmente, aseguró un padre de familia. El 19 de septiembre la familia del colegio Enrique Rexamen perdió a 26 de sus miembros. Entre ellos Miss Claudia, de segundo a quien murió protegiendo a su grupo. Junto a ella fallecieron alrededor de 7 años, además de 8 estudiantes de secundaria y 5 señoras de intendencia. Qué desgraciada y ambiciosa salió la directora del colegio Rexamen. Con ira por la injusticia me despido. Hasta la próxima. Chau. Chau.